Si otra vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darle vueltas a este asunto? Mejor llegar al final y marcarlo juntos ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si es todo y se acabó No quiero volver a verte Y échale montar al dolor Y échale sentinca